La página de Facebook Dominoticias difundió una serie de notas cuyos titulares aseguran que el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador, AMLO, sufrió un ataque armado, donde murió su escolta y él resultó herido. Pero luego de verificar la información, la agencia de noticias AFP confirmó que era falso. La noticia fue publicada el 3 de julio del 2018 y narra que en un atentado con armas de fuego, el escolta del presidente electo fue asesinado al intentar repeler la agresión. La nota fue compartida en Facebook más de 2.300 veces y recibió múltiples comentarios donde destacan los llamados a la Policía Cibernética de México para que se encargue de bloquear ese tipo de sitios que difunden noticias falsas. Publicación de la noticia falsa sobre el ataque AMLO, publicada en la cuenta de Facebook Dominoticias, foto, captura de pantalla, para empezar, mencionan que el ataque sucedió en la delegación Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, sin embargo, de acuerdo con la agenda del presidente electo que ha sido compartida a los medios de comunicación, este no ha estado en dicha demarcación desde su elección el 1 de julio. Los lugares donde sí se ha encontrado con diversos grupos empresariales se encuentran en Polanco y la Colonia Centro, mientras que las oficinas donde laboran él y su equipo se encuentran en la Colonia Roma. En otra publicación, también se menciona que AMLO había muerto por el disparo de un arma de fuego en un Hospital General de México. Lugares que visita AMLO, captura de Google Maps, foto, AFP. A la fecha, no existe reporte alguno sobre un atentado en contra del tres veces candidato a la presidencia de México Andrés Manuel ni en contra de su equipo de seguridad. Al respecto, reporteros y fotógrafos de la AFP, quienes han estado presentes en los recientes actos públicos del que fuera el jefe de gobierno de la Ciudad de México entre los años 2000 y 2005, aseguran haberlo visto sano y salvo. AMLO, presidente electo de México, foto, Azteca Noticias, asterisco. Todas las noticias fueron verificadas por la agencia AFP, podría interesarte, corrupción y robo de combustibles serán delitos graves. AMLO que le aconseja Paulina Peña a los hijos de AMLO, más de 42 billones de pesos, la deuda que dejará Peña Nieto a AMLO Gerardo V.